Continuamos con mucho más de esta entrega de NDL. Me plaza recibir a un gran colaborador, Francisco Tavares, mejor conocido por todos como El Demócrata, quien analiza la actualidad desde su perspectiva vertical y objetiva. Veamos. Muchas gracias, En Luz. Para mí es un honor reencontrarme con la audiencia de Noche de Luz con El Demócrata. En esta ocasión vamos a hablar del tema que ha acaparado la atención de toda República Dominicana casi ya un mes de la crisis de Haití y República Dominicana. ¿Hacia dónde vamos con el cierre de la frontera? Apertura comercial, corredores comerciales. Destacar que este conflicto apenas empieza. He citado y he recomendado una posición que quisiera compartir con todos ustedes a propósito de varios puntos. Número uno, la obligada unión de todos los dominicanos. Hoy más que nunca, paradójicamente, a República Dominicana le toca aprender de Haití. En Haití las bandas, los criminales más temidos, están unidos a la policía, los muy pobres, los muy ricos, la diáspora haitiana. Todos se han unido en la causa de llevar a cabo el canal en el río Masacre. En República Dominicana, de alguna manera, también le hemos dado el apoyo al presidente y al gobierno, pero siguen habiendo diferencias. Por un lado, Abel Martínez, candidato del PLD. Por otro lado, Lionel Fernández, de la Fuerza del Pueblo. Y otros sectores liberales y más conservadores que no han entendido el desafío de esta crisis. Vimos cómo durante la semana se sucedieron varios fenómenos. Una patana cargada de bloc llegó al paso fronterizo de Dajabón, del lado haitiano, y ciudadanos de esa nación trataron de cerrar ese paso peatonal, siendo dispersados por la policía. Otro tema que llama la atención es precisamente cómo las declaraciones del primer ministro de Facto de Haití, Ariel Henry, señala categóricamente que no están de acuerdo con la apertura comercial de la frontera dominicana, a pesar de que en la comunidad internacional se ve este tema como una necesidad de carácter humanitario. Los haitianos no tienen que comer, no tienen producción, no tienen la facilidad de recibir alimentos por el costo del flete, del transporte marítimo, de la distancia, y la nación que le suple más cercana y más económica es República Dominicana. Pero Haití ha entendido que las acciones y las medidas que ha tomado República Dominicana son injustas. Y es importante reiterarle a los haitianos, a los de aquí, que son algunos dos o tres millones, y a los de allá. Que Haití acabó con sus ríos, acabó con sus recursos naturales, con su ecosistema. Haití no tiene un río vivo. Y si permitimos el precedente del canal del río Masacre, van a secar no solo el Masacre, hoy es el río de Jabón Masacre, mañana será el altibonito, y vamos a sufrir en República Dominicana el embaste de la cultura de la depredación. Nosotros tenemos que lograr a una conciliación, pero sin ceder. Presidente Luis Abinader, la sociedad le ha apoyado. No es momento de cambiar la postura, porque también fue noticia muy reciente, en la semana pasada, como con maquinarias pesadas, los haitianos lograron desviar gran parte del río Masacre, Masacre y su cauce. Y lo celebraron. Entonces, ¿hacia dónde vamos nosotros con todo esto? Estamos en una posición donde hay que poner primero la dominicanidad, segundo, la seguridad de República Dominicana, y tercero, el interés nacional. El interés nacional, la dominicanidad y la seguridad es una sola cosa. Abrazamos la causa de proteger a la República Dominicana por encima de lo económico. Quiero aprovechar, antes de despedirme con esta recomendación, en esta cápsula, este encuentro, vestido y bañado de luz con esta gran propuesta, para invitarle a que nos sigan en nuestra nueva propuesta del Demócrata TV por Tele Radio América, de 7 a 8 de la mañana, lunes a viernes. A que se despierten con el Demócrata de lunes a viernes, y los domingos que se encuentren con esta gran propuesta cargada de luz, con nuestra querida y admirada Luz García. Ya será, hasta un próximo encuentro con este segmento del Demócrata Francisco Tavares.